Hola, buenas tardes a todos los alumnos del grupo de música. Lección 3. Acordes. Estos son los acordes que necesitamos aprender para ensayar las canciones que vamos a presentar. En la parte superior están los números de cada traste. Del lado izquierdo están los números de cada cuerda. Y los números que están en el diapasón indican los números de cada dedo.